En la macroplaza del puerto de Veracruz, ante más de 40.000 profesores de toda la entidad, el gobernador Javier Duarte de Ochoa dijo que este lunes y martes los maestros veracruzanos recibirán el pago de su aumento salarial retroactivo. Duarte de Ochoa señaló que se trata de alrededor de 100.000 millones de pesos que serán distribuidos entre los docentes. En el aniversario 18 del equipo político de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en presencia del coordinador del Grupo Político del Sindicato, el también líder del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso local, Juan Nicolás Callejas, el mandatario expresó que su participación en esta celebración refrenda la alianza entre el Gobierno del Estado y el Magisterio Veracruzano. Los maestros de México, los maestros veracruzanos, hoy su renovada fortaleza mantiene este movimiento como ejemplo para trazar la ruta en el gremio magisterial. El equipo político representa la unidad, la fortaleza y la democracia de la sección 32, la más grande de todo el país, encabezada por el maestro Juan Nicolás Callejas Roldán. El maestro Juan Nicolás Callejas Roldán, que junto con cada uno de ustedes, sirve a Veracruz, preocupado y ocupado siempre por mejorar las condiciones de los maestros y elevar la calidad de la educación. Para TBS Noticias, tvsureste.com